Arrancamos el video con la novedad de que en el cierre de la jornada 26 de la Eredivicia el PSB del Chucky Lozano, venció por la mínima de último minuto 1 a 0 al 20, para este duelo el mexicano arrancó en el 11 titular, jugando todo el compromiso en donde registró un 83% de pases precisos, gano 8 duelos y realizó 4 regates. El gol del triunfo lo pudo anotar Chucky pero tuvo terrible falla y se le escapó el balón frente al arco vacío, finalmente fue Ricardo Pepi quien anotó el tanto al 90 más 8, con esta victoria el PSB se acerca al título cada vez más, tienen 72 puntos y mantienen la distancia de 10 puntos con respecto al segundo a falta de 8 jornadas. Por fin tras 29 jornadas el equipo de César Montes, el Almería ganó en la Liga Española y lo hizo de visita por la mínima 1 a 0 contra las palmas de Julián Araujo, para este duelo Montes fue titular todo el compromiso, mientras que por el lado de las palmas Julián Araujo fue titular y jugó hasta el minuto 87, con esta victoria a pesar de haber ganado el Almería sigue último con 13 puntos a 15 puntos de la salvación con 8 jornadas aún por jugarse, mientras que con la derrota las palmas se ubican en el puesto 11 con 37 puntos. En otra nota con Yemi Lozano la selección mexicana empieza a llegar de poco a poco a la ciudad de Dallas para empezar a preparar el Final Four de la Liga de Naciones que afrontará ante Panamá este jueves, 21 de marzo. En el Clásico Nacional entre Chivas y el América, el jugador de las aguilas Julián Quiñones fue víctima de racismo otra vez por parte de aficionados de Chivas y videos a través de las redes sociales muestran a seguidores del rebaño emitir sonidos de ciño contra el jugador. Por último Jorge Sánchez entró de cambio en la victoria de su equipo el Porto 4 a 1 contra el Bisela, para este encuentro el mexicano entró de cambio al minuto 85, con este resultado el equipo el Porto sigue tercero con 58 puntos.